muy buenas noches bienvenidos un día más al canal una noche más una tarde más depende de cuando me estés viendo sábado un día 22 de octubre noche de sábado al domingo que pasará que pasará bueno bitcoin ha tenido su primer vaivén en rango horario un 0 60 por ciento tampoco nada demasiado interesante más allá del que esté jugueteando en futuros ahora vamos a ver un poquito y a dónde podemos ir y el tú de muque nos está marcando y bueno decía o vídeo que siempre nos resistimos a las siempre nos resistimos a las prohibiciones y deseamos lo que nos niegan es decir cuando tenemos ahí ese fruto prohibido como que mola más valesa todo eso que nos prohíben lo queremos más entonces yo no sé qué narices están jugando y a lo que quieren jugar claro como si te lo prohíben de golpe la gente se molesta van poquito a poquito ahí con tonterías y bueno eso de que si nos lo ponen de golpe la gente se molesta estamos ante el gobierno con las cosas que han pasado que más huelgas generales debería haber tenido y no han tenido ni una ni una sola es increíble increíble el grado de jeta que tienen en los sindicatos sindicalistas etcétera para pasar lo que está pasando y para defender lo que están defendiendo tener en cuenta que cada vez que cumplimos una regla prohibitiva lo que estamos haciendo es legitimar la tan sencillo como eso o sea a través de todo lo que se prohíbe nos están controlando y no importa que algunos no cumplan o no cumplamos o no cumplemos esas leyes o esas normas porque ya tienen un grupo de masa gris genérica de rebaño que si lo cumplen con lo cual además el raro eres tú no sé no sé no sé qué está pasando y que no hagamos nada pero parecemos como cuando llore él le decía a cal él a superman a su hijo prohibido inmiscuirte en la historia de los hombres es decir no hagas nada serás feliz y no tendrás una puta mierda y ese es el camino que llevamos posiblemente la próxima generación o la que venidera a la posterior al precio que están las cosas y siguiendo cómo están los los salarios lo mismo no pueden ni tener en propiedad una vivienda en el momento que una persona deje de poder tener en propiedad una vivienda que no tiene por qué ser tampoco la mejor opción pero el problema es que cuando los alquileres están en manos de las manos fuertes entonces la gente está jodida si miramos el congreso de los diputados a nuestro ya no digo al resto del mundo porque evidentemente hay de todo pero en un 90% lo que en el congreso de los diputados son arrendadores son arrendadores no sé yo pelearé por intentar dejarle a mis niñas algo y luego otra cosa que he estado viendo estos días que me choca no me parece bastante curioso por eso por cierto vamos a hablar de las cbdc y de la racionalización del dinero posiblemente mañana a ver si me encuentro un poco lúcido que no últimamente no estoy yo muy lúcido pero he flipado porque yo en todas las noticias dios mío están cortando la luz en ciudades de ucrania yo juraría que están en guerra eh no sé yo juraría que están en guerra yo no sé si lo que le quieren trasladar a la población es eso de que si entramos en una guerra aquí no va a fallar nada no pasa nada tú vas tu vida va a ser igual y hay cuatro zumbados que están por ahí pegándose tiros entre ellos estamos locos la verdad estamos muy zumbados muy mal de la cabeza o sea nos hemos vuelto gilipollas a más no poder pero de una forma increíble profunda somos tontos profundos les han cortado la luz es que lo normal les están quitando los suministros es que es lo normal es que es una guerra es que no están jugando al risk pero por qué pasa esto porque tenemos una población que lleva 20 años sin servicio militar y eso sí que es grave en fin vamos con bitcoin que es lo importante comenzamos suscríbete y dale a la campanita únete a la mejor comunidad de criptomonedas pues eso únete a la mejor comunidad de criptomonedas que así lo dice mi niña es por algo y cómo me uno yo a esa comunidad de criptomonedas bueno bueno tienes por aquí debajo el link al discord discord público en el cual tendrás bueno pues una serie de cosillas que ahí vamos comentando lo que podemos y luego tienes el discord la parte bip vale que puedes unirte uniéndote a darle el botón de youtube que tenéis por ahí abajo que pone unirme y ya está prueba ahora también te digo si piensas que hay un canal bip de discord y más por ese precio ridículo es para dar señales no cuando hay señales yo doy señales entonces me equivoco cuando doy señales cuidado pero bueno en otras veces pues también sacamos nuestro pellizquito de vez en cuando son porcentajes al final luego depende de lo que cada uno pueda o no pueda los que somos pobres pues invertimos poco y evidentemente sacamos poco los que tenéis más pasta que estéis por ahí que lo sé yo que estás ahí pues yo sé que sacáis bastante más en cualquier operación has sacado lo de todo el año vale entonces bueno tampoco creo que sea algo interesante pero si malo compartimos mucho conocimiento compartimos hay gente que tiene mucho ya os digo yo que tiene mucho y es en el VIP donde más cosas podemos compartir entre todos y apoyarnos sobre todo apoyarnos cuando vienen sobre todo mercados tan complicados como en el que estamos apoyarte en una comunidad buena una comunidad decente y una comunidad de gente que aporta y que tiene un rollo increíble increíble creo que es de las cosas más inteligentes que podemos hacer pero claro eso lo creo yo luego ya cada uno podrá creer lo que quiera y para eso está el mundo y para eso están los colores para elegir lo que a cada uno le venga en gana en fin bitcoin fin de semana pues bueno el viernes pues esto cerró en toda lo que es esta esta zona que tenemos aquí en torno a los 19.180 cerró también los futuros del CME 19.195 19.180 si nos ponemos en rango horario o sea que bueno más o menos en esta zona que justo en la que estamos ahora ¿vale? estamos justo en ese cierre ¿qué ha hecho el mercado? bueno voy a tirar arriba a ver si por casualidad rompo estos máximos anteriores y puedo hacer algo pero en cuanto ha llegado he intentado una, dos, tres hay cuatro mechas en esa zona justo no ha podido pues me voy abajo voy a volver a buscar dinerito ¿dónde? al mismo sitio donde empecé ya está atentos atentos porque puede hacernos un doble techito e irnos por abajo también puede hacer un canal puede hacer un lateralizar más puede hacer lo que quiera y dices bueno y estas líneas que acabamos de romper ¿eso qué pasa? pues eso está bien ahora podemos hacer un pullback ¿vale? y venimos más abajo el pullback ahora mismo se está vendiendo en la zona de los 19.053 ¿vale? si no he podido hacia arriba y generar un gap con los futuros del CME me puedo ir abajo y generar un gap que sea positivo a lo mejor eso me va bien pero dentro del rango vamos a ver dónde estamos cómo cerraron los futuros del CME vamos a verlo en un segundo porque también esto hay que analizarlo es interesante y es súper importante bueno esa misma línea de tendencia ¿vale? parecida muy similar ahí la ha roto no no la ha roto iba camino de romperla pero se quedó ahí en rojillo que sí que no que no que sí cuando se rompe algo hay que romperlo claramente con claridad no vale no vale el decir pues a mí me parece que esta línea está un poco tirada un poco rara la página como lo tengo desde este punto a este punto y ya la dejé pues está un poquito rara habría que corregirla un poquito ¿vale? porque en realidad esto nos vendría más o menos ¿vale? más o menos aproximadamente aquí por un lado y poca leche más por el otro vamos a quitar esta para no confundirnos ¿por qué lo dejo así? porque aquí tengo cuerpo cuerpo aquí tengo mecha 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 entonces bueno podría inclinarla incluso un poco más ir a cuerpos sí pero veis aquí tendría uno dos tres y cuatro toques de la otra forma tengo cinco toques que es mejor cuanto más toques mejor pero bueno vamos a ser realistas ¿vale? a los cuerpos de este cuerpo ahí ahí está mejor ¿vale? a cuerpo aquí un poquito más arriba nos faltaría para ir a esta línea de tendencia de una hora una línea de tendencia más bien pequeña de poco tiempo bueno pues ahí está por la parte inferior en el otro rincón ¿qué tenemos? pues bueno tenemos aquí también ¿vale? su paralela en la parte inferior que hemos tocado aquí un par de veces hemos tocado arriba otro par de veces por la parte superior bien ¿qué ha pasado en la zona horizontal en la de cuatro horas? bueno pues que ahora podemos ver un poco más claramente este canal y bueno pues tampoco tampoco dice mucho mucho volumen aquí poco aquí cuando abre y cierra el mercado estadounidense ¿vale? ni más ni menos hemos pasado la zona de 50 zona de creación no con lo cual si no podemos llegar a la parte superior y volvemos a caer pues ya sabéis bajaremos si no bajamos la zona de 50 y otra vez nos iremos a la zona de los 18.500 ya está no pasa absolutamente nada porque ya la hemos besado varias veces esa lona vamos ahora con Bitcoin en el mercado normal bien 19.184 está bonito está bien cuatro horas cuatro horas ¿qué pasa? el canal que estábamos viendo en una hora que es este ¿vale? el que hemos visto antes que hemos roto bueno pues tampoco que sea un canal gigante más si lo vemos en cuatro horas está dentro de esta paralela toque 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 tres toques en la parte superior de cuatro horas y tenemos pues esta línea que tenemos aquí punteada que es el 50% de este otro canal mucho más grande en el cual nos encontramos ¿bien? entonces tenemos que tener muy en cuenta ¿cuál es la tendencia actual dentro de este rango horario? bajista ¿vale? que llevamos tiempo lateralizando más o menos desde el día 26 de agosto ¿vale? que ya se dice pronto toda esta zona es lateral sí, hemos hecho un intento arriba ¿vale? no hemos podido hemos intentado salir de esta zona de resistencia varias veces y no hemos podido nos ha mandado otra vez a la zona de 18.500 con lo cual podríamos visitarla en cualquier momento otra vez pero bueno esta línea de tendencia que tenemos aquí verde ¿vale? con este canal que está un poquito aquí torcido pero bueno sobre todo la línea de tendencia verde pues es un objetivo interesante al toque que si no se rompe que si no se rompe y podría ser que la semana que viene después de los datos de empresas algo para si pudiéramos tirar al alza un poquito ¿vale? para mí para mí fecha importante va a ser el día 2 cuando ya sabemos que se reúnen en la FED pero la semana que viene bueno pues puede ser una semana de vaivenes de ahora quiero ahora no puedo ahora sí cuando tira ahora afloja dependiendo de cómo terminemos la semana lo que nos digan el día 2 no tanto el 0.75 voy a subir o voy a subir 1 voy a subir 0.50 yo voy a subir 0.75 no creo que vaya a variar eso salvo sorpresas si hay sorpresas si tendremos bastante movimiento interesante pero me interesa más lo que tengan que decir y cómo lo digan eso sí me interesa porque eso es lo que va a definir el mercado de noviembre que normalmente suele pegar una tirada la tirada podría ser negativa por supuesto que sí por supuesto que sí pero entre el midterm esas elecciones en noviembre que bueno suele suele estar en ese punto en el que en esa fecha sube bueno pues podemos confiar en tener un pequeño latigazo que no es así hombre ya sabéis que yo siempre positivo siempre intento tirar al alza pero estoy esperándole abajo para que no vamos a engañar los que tenemos poca pasta pues lo que tenemos que hacer es esperar abajo bien dicho esto dentro del diario también estamos bastante bajistas en esta zona ya bastante lateral y vamos a ver cuánto cuánto más aguantamos ya hemos hecho veis que de la línea de tendencia de diario del RSI tuvimos un toque dos toques tres toques cuatro cinco y vamos a buscar el sexto toque a no ser que perdamos la línea de tendencia y no vayamos al carajo dentro de esa línea de tendencia veis que ya tuvimos un toque dos toques tres toques una primer intento de salida y una salida estamos fuera es decir que en cualquier momento podríamos caer muchos ojo con esto vale mucho ojo con esto porque cualquier caída aquí puede ser bastante interesante lo digo porque lo vigiléis yo no quiero decir que en un momento que es que se vaya a caer ahí ya lo veremos para mí sería bastante más interesante si se cayera después de tocar la línea principal vale esta zona la zona de los 53 si llegáramos ahí un toque y luego ya nos ponemos abajo pues sería bastante bastante más interesante ahora bien qué creo yo que puede hacer aparte de caer y demás lateralizar intentar aparte de aburrir a tu hijo de vecino caer y luego ya romperla lateralizando otra vez exactamente lo mismo que nos hizo la anterior que estuvimos siguiendo vale recordar que esta la estuvimos siguiendo durante meses y que hizo al final vamos a verla vamos a ampliarla de tal forma que veáis qué es lo que hizo veis entonces un toque dos toques tres toques cuatro toques me acerco lateralizo vale esto de lateralizar ahora vemos el efecto que tuvo caigo y boom después de hacer el pullback me hago un catapumba para arriba vale qué pasó en las fechas seguro que os suenan vale esto cuando rompe lateralizando es marzo perdón julio y este catapum hacia arriba es el día 20 de julio qué pasó el día 20 de julio pues pasó esto boom vale bueno el 21 el 20 de julio creo que fue el último efectivamente aquí entonces en esta zona rompimos estuvo lateralizando haciendo una lateral lateral descendente tonto con esta parte de caída hizo este pedazo de arco un suelo y dos suelos y boom para arriba pues lo mismo lo mismo en la que estamos ahora que viene desde ese mismo máximo solo que con otro ángulo porque esta ya la rompimos vale es probable que haga algo parecido pero a mí lo que me raya me raya bastante es que lo vaya a hacer en esta zona ¿por qué? porque estaríamos pasando el 50% si hace eso en esta zona y tiene que romper la línea de tendencia por encima de la zona del 50% aquí haríamos una subida interesante bastante interesante como que a la zona de 24-25 puede ser podría ser pero claro debería de coincidir con alguna buena noticia algo que los mercados digan venga nos vamos a ir para arriba porque hay mucha gente diciendo ya han hecho suelo es total ya aquí nos hemos recuperado la semana ha sido muy buena en el SP500 ¿vale? para que no vamos a engañar hemos roto toda esta zona esta parte de caída también bueno tenemos una zona de resistencia que para mí ya lo dije de momento la zona de 3.900 debería ser una zona interesante a la hora de romper estos estos cielos que hay aquí con esta zona ¿veis? esto es apoyo aquí resistencia apoyo y al final lo pierdo entonces ahora aquí se va a encontrar con una resistencia interesante en la zona de 3.900 esto es en semanal pero claro si yo me voy a diario ¿qué pasa? pues que estoy lateralizando estoy intentando buscar un suelo que todavía no he encontrado ¿he roto medias interesantes? sí pues mira la de M20 la he roto pero tengo que pasar esta zona de máximos en el momento yo tengo un cierre por encima de 3.790 probablemente si ya empiece a llegar a la zona que me interesa más que es el punto de pivote en la zona de 3.900 pero vamos a verlo si el mercado sigue acompañando después de haber roto esta directriz bajista que teníamos en el RSI como veis la rompió se arrastró hizo el patinaje que yo le digo con ese pullback y boom venga me voy para arriba vale te lo puedo comprar ahora vamos a ver ahora en cuanto llegue si es capaz de pasar de la zona de 50% si es capaz de subir un poquito más pues bueno se escape y se vaya a la línea de tendencia principal que está aquí ya tiene un toque dos toques tres toques y hacer un rebote como sea si pasa los 3.900 hasta aquí yo permitidme que lo dude yo creo que si pasa esa zona que no creo que pase de los 3.900 la media de 200 le va a meter un bofetón que va a flipar donde le caiga vale y trasladando esto a Bitcoin no a las criptomonedas vale tenemos que empezar a distinguir de verdad y yo nunca doy consejos pero eso es uno de los que sí puedo dar y es distinguir muy bien Bitcoin del resto de criptomonedas vale si el mercado parase aquí y luego fuese capaz de ir a esta línea de tendencia y llegar a la zona de 4.000 4.100 Bitcoin entonces sí podría hacer ese movimiento que hemos dicho vale interesantísimo llegar a la zona de 24 25 y hacer lo propio es decir esta línea de tendencia con un toque y dos toques llegar a ella evidentemente no es lo mismo ver esta línea de tendencia en logarítmico que verla vale y no logarítmico el que no lo tiene logarítmico en tan largo plazo hace así y dice joder que no si la línea de tendencia la hemos roto yo te digo no en el tan largo plazo no puedes verlo así vale esto no es una realidad lo digo porque es que hay alguno que he visto que pone el gráfico de esta manera y ya os digo yo que no vale luego ya cada uno que haga lo que quiera yo os digo que no es así vamos a ponerlo como estaba si me deja que no me deja joder bueno pues nada vamos a volver a marcarlo aquí que pesadito es a veces no sé todo lo que me habrá borrado pero bueno ay ese es su punto vale en un periodo de tiempo tan largo en diario estamos hablando de una línea de tendencia que viene desde noviembre vale tenemos que ponerlo en logarítmico porque si no os va a bailar todo por todos lados bueno este punto que hicimos aquí aquí que había vale entonces esto son las pequeñas cosas que hay que ver en el mercado bien dicho esto bitcoin está eso pues como está te seguimos esperando vamos a ver que pasa la semana que viene lo ha hablado para mí es lo que lo que yo hago yo lo que yo leo lo que yo veo luego ya cada uno que lo voy interpretando como crea conveniente porque para eso están los análisis gráficos no cabe esperar que alguien nos diga lo que tenéis que hacer cada uno tiene que hacer lo que crea conveniente podemos analizar algo gráficamente y después tomar conclusiones pero las conclusiones las debe temor cada uno vale yo os digo las que yo veo más allá de eso no puedo hacer nada porque el único que está haciendo trading eres tú y el único que está comprando vendiendo eres tú y el único que está solo delante de su ordenador y su máquina cuando va a hacer un clic eres tú si no quieres estar tan solo pues puedes unirte a la comunidad a la mejor comunidad de cristomonedas como dice mi niña bueno Ethereum pues haciéndole exactamente lo mismo que Bitcoin no tiene mayor historia bien porque ha podido superar la zona de los 1290 y bueno pues está intentando llegar a esta línea de tendencia la zona de 1361 que tiene ahora mismo el total market pues bueno está bien bien eso que quiere decir si Bitcoin ha bajado y un poquito de deteriental y el total market ha subido pues que habrá altcoins que estén bastante bien porque además la dominancia ha bajado eso está bastante bien sábado sabadete día de altcoins anda pues sí fijaros vale ayer no cerró mal al final cardano y hoy bueno pues está intentando recuperar un poquito hay alguna altcoin que ha hecho alguna barbaridad visto por ahí Melon vale nuestros queridos Melons eh veo gente que ha preguntado ¿dónde puedo comprar Melon? pues en varios exchanges pero vamos en Kraken por ejemplo lo tenéis vale ha subido un 56% enhorabuena a los premiados cuando está subiendo bastante más eh es una locura sí no sé quién sabe el TP1 que teníamos marcado ahí fijaros ahora está haciendo resistencia esa zona qué curioso las cosas funcionan pues claro que funcionan fijaros que de toda esta caída vale si yo me voy aquí digo ¿qué retroceso tengo que tener? pues más o menos está en esa zona probablemente mañana incluso la pase vamos a ver si el si el el mercado quiere hacerlo vale FiatRat y XPR están bastante bien por más o menos 5% todas y de ahí para abajo bueno pues ya está la cosa bastante más suave los cortos de Bitcoin siguen subiendo otro 4% 23% están pasando la media de 50 veis que ha venido poquito a poquito vale pasando me quedo a la hora de 200 paso me quedo a la hora de 100 y la paso venga la hora de 50 la paso pues cuidado porque una vez que cerramos por encima de 50 mañana podemos tener o pasar una sorpresa interesante de acumulación de cortos esto quiere decir que el precio caería en ese momento no tiene por qué no tiene por qué vale no es un efecto colateral inmediato esto quiere decir que se están comprando más cortos el mercado está yendo hacia cortos a ver que con la que está cayendo es normal vale dicho esto si tuviéramos una pasada del 50% hacia arriba del canal entonces sí sería más preocupante poco más que contarlos por hoy saludo saludo este día de la que se espera que os haya ido bien mucho ojo con mañana a ver qué tal el movimiento de momento ya hemos hecho una alza por encima de donde habían cerrado los futuros del cme es probable que ahora hagamos una a la baja no lo sé o otro más más arriba intente otra vez tirar al alza ya veremos a ver la cuestión y la realidad es que fijaros en los 19.195 aproximadamente que será una zona en la que pues el mercado diga por aquí hay que quedarse esperando a ver qué pasa mañana por la noche cuando habrán los futuros del cme y como digo siempre chicos y chicas invertir con mucha cautela guardar un poquito de liquidez para cuando haya oportunidades y que la paciencia os acompañe chao chao chau